La palabra a la senadora Marta Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, señora presidenta. Adelante. A ver, vámonos poniendo de acuerdo, por favor, porque este es un tema muy importante, pero a la vez es un tema delicado. Primero celebro la iniciativa de la senadora Lagunes, qué bueno, celebro el dictamen de la comisión, qué bueno, pero el mes de octubre, desde hace muchos años, es el mes mundial del cáncer de mama. Yo le propongo a ustedes y a la comisión que sí se declare un mes, tres meses el año, si quieren, no menos octubre, por favor, para declarar el mes de la ciberseguridad. No podría yo votar a favor de que se suplante el cáncer de mama, una causa principal de muerte de las mujeres por la ciberseguridad. Disculpenme, compañeras, yo lo apoyo, le propongo a las compañeras de la comisión que lo retomen, que propongan otro mes, podemos hacer noviembre, si quieren, el mes de la ciberseguridad o febrero, pero no suplantemos el mes de octubre, donde universidades, donde equipos de deporte, donde en todos los medios de comunicación, donde en este Senado desde hace más de 15 y 20 años estamos apoyando la prevención de muertes por cáncer de mama. Yo lamento tener que intervenir para solicitar esto, pero creo que hay otros grupos parlamentarios que están preocupados por esta propuesta. Por ello, tendré que votar en contra y presentaré mis reservas, pero sí les pido, por favor, que sumándome a esta buena iniciativa, que me parece extraordinaria, sí solicito que no la suplantemos por un mes tan importante como es el mes para prevenir, eliminar el cáncer de mama en este país y en el mundo. Por su atención, muchísimas gracias. Nada más quiero advertir que a mí me pidieron opinión sobre este dictamen y emití mi opinión a favor, pero también les pedí que lo reconsideraran. Parece ser que no se reconsideró y ya estamos en la votación de un dictamen y yo tendría que votar en contra y solicitar a mi grupo parlamentario que así lo hiciera. Muchas gracias. Sonido al escaño del senador Bolaños Cacho, sólo que le comento que ya estamos en el apartado de discusión.